¡Hola! ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Soy Sandiae. Espero que estén muy, muy, muy bien. ¿Qué clima está haciendo por allá? Acá está nublado. Está haciendo frío. Fíjense que en julio está haciendo frío. De hecho, me arrepiento de haber mandado a mis hijos en manga corta y hoy les tocaba Juego de Agua. Entonces, ¡ay! Espero que no se me enferme. Pero mientras tanto, les voy a traer este video review. Que son artículos de Sailor Moon. Sailor Moon a mí me encanta. No he visto la nueva serie. Porque, bueno, con los niños la verdad no me ha dado tiempo. Pero, bueno, espero verla algún día. Los que ya la han visto, díganme qué tal les ha gustado mucho. Es el Remake. Y viene algo así. Aquí adentro, bueno, depende de la versión que hayas comprado, vienen dulces o no pueden vender dulces. Esto me encanta. De todos los que han salido, mi favorito es este que es el corazón. Bueno, y lo vamos a abrir. Este es un dulcero, ¿eh? Lo abrimos por aquí. Y viene lo que viene siendo el corazón. Así que, voy a ponerlo con el Prisma Lunar. Me falta que me pinten las uñas. Y tal. Bueno, vamos a abrirlo por aquí. ¿Y qué creen que hay aquí? No hay absolutamente nada porque tú le tienes que poner los dulcecitos que van aquí adentro. Como les comentaba antes, hay algunas versiones que incluyen los dulces aquí adentro de la cajita. Hay otras versiones que no lo incluyen. Depende de dónde lo hayas comprado. Otro modelo viene siendo este. Y el otro modelo, que es, este a mí me súper encanta, que es la caja musical, hablando de cajas musicales. Este sí que los trae, miren. Este ya se los puse para el video. Vamos a abrirlo. Esta es, para los que no sepan de ser, les lo recomiendo muchísimo, pues la vayan a ver. ¿Cómo se abría? No me acuerdo. Ah, por acá, perdón. Por atrás se abre. Te pones tu dulcecito. Mmmmm, están muy buenos. Estos dulcecitos. Están muy bonitos para llevarlos contigo, como dulcero o pastillero. Y este otro. Si te interesan, puedes pedirlos ahí en myloli.com. Ya están en México. Mycoco.com ya no tiene esta versión. Todavía hay otras versiones nuevas. Esas sí las tenemos. Y espero que les haya gustado mucho este video review. Y a los que son fans, bueno, aquí les dejo lo que viene siendo el artículo de cerquita. Cuídense un saludo muy grande. Bye. Cuídense un saludo muy grande. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.